Es un tono arcomenudista en Durango Capital. La Fiscalía General del Estado, a través de elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación, logran la detención de quien responde al nombre de José Carrillo Hernández, de 46 años, condomisionado en la ciudad de Durango, vinculado por delitos contra la salud. La detención se llevó a cabo durante un recorrido de vigilancia por parte de elementos de la DEI, quienes circulan por la colonia Benito Juárez, en la calle Guillermo Prieto, aquí en Durango, y al parquetarse de la actitud nerviosa de José, deciden realizarle una revisión corporal, logrando asegurarle un total de 198 bolsitas conteniendo hierba verde y seca con las características de la marihuana y 80 envoltorios más conteniendo polo blanco y semigranulado con las características del cristal. Razón suficiente para hacerte al lado de los separos de esta Fiscalía y por leerlo a disposición del Centro de Presiones Estratégicas COE por la responsabilidad que le resulte. ¡Gracias! ¡Gracias!